Doctor Martel Martínez Jiménez, el único que tiene producción orgánica de mangos en el ciudad de Colima. Si nos puede platicar, ¿cómo va esta producción para este año? Bueno, este año esperemos, ahora sí que ya tenemos la noticia de que se erradicó la mosca del Mediterráneo, que es algo que nos tenía muy angustiados. Y al salir el decreto de que ya está erradicada, pues tenemos la esperanza de que vendamos mejor este año. Y pues la producción ahí viene poco a poco. Tú sabes que llovió mucho el año pasado, entonces se refuerza un poquito la floración, pero parece que vamos a amarrar bien la cantidad de morféas. ¿En qué consiste esta producción orgánica, mango orgánico? Bueno, el mango orgánico es un trabajo que se hace de no colocar absolutamente nada de ningún agroquímico sintético a los árboles. Les metemos, sí, nutrientes, pero todos a base de orgánicos. Hay una marca, hay un, este, vamos a llamarle sello que se llama OMRI, que es todo lo que certifica los orgánicos, que son los productos que nosotros le metemos a las huertas, para que no tengan nada de químicos. De tal manera que con la confianza que tú puedes llegar a una huerta de este tipo, agarras el mango donde quiera que esté, le das una talladita y a la boca sin ningún problema. ¿Este mango, a dónde se vende? ¿Cuál es el mercado? Mira, este mango es algo que yo como médico soy, pues, antiquímicos, o sea, normalmente soy mucho de no utilizarlos. Hay mercados, el mercado de productos orgánicos no es muy grande todavía como esperáramos, pero lo poquito que haya, pues, tenemos, la idea es tener ya producto para que la gente pueda escoger ese tipo de producto. Y, pero, la, pues, la verdad es que tenemos algo de plantas, entonces, lo que no se puede vender como orgánico, lo vendemos como convencional a los empacas, y de todos los, así sale. Hemos visto que, por ejemplo, en Estados Unidos se compra mucho el orgánico, ¿no? ¿Es un buen mercado? Pero aún así, es un buen mercado, pero aún así, tú sabes que Estados Unidos tiene, ¿no? De la cantidad de clientes que tiene, ¿no? De los 300 millones, este, la cantidad de que manejen como orgánico es pequeña, realmente. ¿A dónde también? ¿En Europa? ¿Asia? El producto orgánico no lo estamos vendiendo todavía, no lo estamos mandando todavía a ningún otro tipo, sino que es a Estados Unidos y a Canadá, son los únicos dos lugares que se han manejado. Pero yo espero que este próximo año ya tengamos el empaque propio y debemos a buscar un mercado para Europa. Debe tener también un poquito más de aceptación. ¿Hay certificación especial? Sí, y es muy cara, por cierto. La certificación especial de estas huertas es cara, pero sí, se tienen que estar verificando año con año, además, tenemos que certificarla. ¿Cuántas toneladas producen al año? En promedio, una hectárea de mango se produce en promedio 20 toneladas. Sí baja un poquito en cuanto al orgánico, que te diría a la hora 15, pero pues se supone que si lo vendemos con un poquito más sobrepeso, se compensa con lo convencional. ¿Cómo les fue con la mosca en Mediterráneo? Pues ahí ni me recuerda, porque hasta lloramos casi. La verdad que el año pasado no vendimos casi, además no sacamos ni siquiera los gastos de la producción. Y más que nada, no porque tuviéramos la mosca en la fruta, sino por una vez que se hace el decreto de que tenemos mosca mediterránea en el estado, que lo saca a nivel internacional, y entonces los compradores vienen a especular con el producto, y dicen, ah, ¿tienen mosca? O se los pagamos baratos, si lo quieren y si no, pues, o si no, de plano no vienen a comprar. ¿Qué es la mosca y en qué pega la mosca? La mosca mediterránea es la ceratitis capitata, es una mosca que ataca aproximadamente entre 300 y 300 y 400 productos. Es una mosca que le tenemos un pavor, por eso que le gastan tanto dinero, ganando millones de pesos para poder erradicarla cada vez que llegan a algunos de los estados. Una vez que se alarva la mosquita esta, pues, obvio, ese producto ya no sirve, ya no te lo van a comprar. Pero atacan desde chiles, calabazas, papayos, mangos, melones, sandías, pepinos, una catiga, hasta flores. Tan es así que aquí en el estado, su principal hospedero fue el almendro. Los almendros, aquí tenemos como si fueran jardines de almendros en todo el estado. Por eso nos costó tanto trabajo también de erradicarla, porque todos los huevecillos estaban preferentemente en los almendros. En los huertos no encontramos casi, no casi, no encontramos mosca, pero de todos modos de nada nos sirvió al final de cuentas. Nos pagaron como quisieron y muchos ni siquiera vendimos, se nos cayó el producto, se nos tiró a la tierra porque no teníamos mercado. ¿Hubo apoyo del gobierno federal para compensar? Digo, estas preguntas que me pegan en el codillo, busco el apoyo. La verdad es que tú sabes que en los últimos tres años con el gobierno federal actual no hay ningún tipo de apoyo para el campo. De ningún tipo. Los apoyos que hay son esos de sembrando vida, que son puras cosas que no tienen sustento, que no tienen vigilancia. Entonces hay una situación difícil. La ventaja de ser un producto orgánico es que el fertilizante es muy diferente, ¿no? Sí, es orgánico. Además, del mismo producto que tenemos en el mango que no se vende, ese lo utilizamos, una empresa lo utiliza para hacernos de ahí mismo el fertilizante que se le va a aplicar a los árboles. Por lo tanto es más barato y no tienen el problema como los cañeros, que la tonelada de fertilizante les costaba hasta 18 mil pesos. Bueno, lo que pasa es que esta es otra situación en relación al actual gobierno, junto con toda la pandemia y todo lo que pasó en todos los lados. Si hace dos años compramos una totalidad de fertilizante de 1,800, ahorita son 17 mil, 18 mil. Subió casi el mil por ciento. Primero al 700, ahorita ya casi es el mil por ciento. Y pues si tú tienes un fertilizante al mil por ciento, no te es redituable para la cantidad de producción que vayas a sacar del producto que quieras. Entonces, muchos compañeros que tienen poca tierra, pues ya no pueden fertilizar, ya no pueden sembrar, y eso va disminuyendo la producción de alimentos. Y México se caracteriza por ser uno de los principales productores de alimentos del mundo. ¿Cómo pinta este año, doctor? Mira, nosotros los productores tenemos un lema de que el próximo año mirará mejor. Te digo que el año pasado no sacamos ni los gastos, y me preguntaban y les decía yo, pues yo espero que el próximo año me vaya mejor, porque la verdad que tuvimos que sacar préstamos para pagar lo que habíamos pedido, préstamos que no sacamos de la cosecha. Y afortunadamente, pues nos aprestaron por ahí y pagamos, pero estamos esperando que en esta cosecha ya salgamos. Si no, con ganas, por lo menos tablas. ¿Cuántas toneladas esperan este año? ¿Y más o menos en qué tiempo? En promedio, en promedio, aquí en el estado tenemos 4.000 hectáreas, de las cuales se cosechan 3.000, 3.200, no se cosechan todas, porque también debe llevar un manejo muy riguroso el producto del mango, y muchos compañeros, por desgracia, no llevan ese manejo, y entonces pues no les compra. Y eso también demerita, de alguna manera, la calidad, demerita el mercado, más que la calidad del mercado, de los que tenemos correctamente las manebras. Aparte de la mosca del Mediterráneo, de la falta de apoyos, también están las inclemencias del tiempo, ¿no? Mira, esas, pues, nadie podemos cambiarlas, el cambio climático es algo que va a seguir constantemente, porque es parte de lo que nosotros vamos formando en la tierra, ¿no? Tú sabes que antes, pues, cuántos carros había, no producían tanto CO2, y ahora, pues, tenemos, antes eran las quemazones de los cerros, ya ni las quemazones hay, porque ya no siquiera toman los compañeros para sembrar, pero sí tenemos mayor cantidad de vehículos, mayor cantidad de transporte, y eso también es un calentamiento que nos está afectando a todos. Por eso tenemos, de repente, unas tormentas atípicas y que nos hacen destrozos. Los ciclones cada vez vienen más fuertes, pero, pues, te digo, es parte de nosotros, ya estamos acostumbrados a eso para seguir produciendo. ¿Dónde se fuerza el mango principalmente? ¿En la zona costera? Eh, sí, normalmente son las zonas costeras. Aquí en el país son todo el Pacífico, desde Chiapas hasta Sinaloa. Aparte también ya desde California, también ya tiene algunos mangales por ahí, y de Veracruz, por el Golfo, hasta antes de Yucatán. Entonces, todo es la producción que tenemos. ¿Y en Colima? En Colima, toda la costa. Aquí tenemos una, Huerto, dos, una aquí en Cuauhtémoc, y otra aquí en la Villa, que siguen produciendo también ellos. Teníamos más, pero se han cambiado por las berres, tú sabes que las berres son unos, ahora sí que es un mineral que se produce con ellas, y pues se gaste que se produce, entonces han cambiado, han hecho conversión de cultivo. Pues bien, doctor, pues al pendiente, a ver cómo les va este año. Yo espero, te digo, que los, antes que nada, que los compañeros no bajen la guardia en cuanto al manejo de sus huertos, para que tengan fruta de calidad y puedan vender bien. Y la otra, que también no fíen su producto, que no anden, que a veces también se los llevan con toda esa oga al momento que les dicen, oye, que ya fíenmelo, y que llegando allá donde estoy, lo voy a vender, y los pago, y ya no les paga nada. Y eso ha sido un constante sufrir de todos los productores. El coyotaje, el coyotaje clásico, pero si el coyote, el coyote es más necesario, porque de alguna manera es el que está bien, tiene los contactos de dónde sacar el producto, pero tienen que pagarse los autoductores también, si no, pues cuál es el chiste. Ok, gracias doctor. Para servirte.